¿Qué es el Deportivo y el Deportivo de López? Me he decidido venir al Lorca porque realmente del primer día que firmó aquí el míster me llamó, me convenció del proyecto, de la idea que tenía y bueno, me convenció y como bien ha dicho, me comprometí con él que si jugaba en segunda iba a ser aquí. Hugo Torres te conoce perfectamente, es tu gran valedor, ¿no? Tuviste la presentación aquí en el Lorca. Sí, estuve con él un año pero bueno, fue un año muy bueno, me gustó mucho su forma de trabajar y bueno, aquí estamos otra vez. El hecho de que tenga tanto pretendiente, ¿es una presión añadida aquí como futbolista? No, la verdad que presión no, lo que es, es halagador pero presión no siento ninguna. Sí, la idea es llegar el año que viene, pero bueno, yo de momento pienso en el Lorca, en hacer un buen año y lo que tenga que venir ya se verá. ¿Cómo te defines como jugador preso en futbolicales? Bueno, la verdad no me gusta mucho definirme, pero si tuviera que destacar una virtud diría que soy bastante rápido. Sí, coincidí con Eugeni, con Chito, con Tropi y también ya coincidí con Frank Cruz y en el olvido con Peña. Sí, la verdad que se agradece llegar a un sitio y conocer a alguien porque bueno, todos los cambios son difíciles y bueno, si conoces a alguien pues todo se hace más fácil, más ameno. Y bueno, también me han hablado muy bien del resto del equipo que es una plantilla que son gente espectacular y nada, poco a poco los iré conociendo a los demás. ¿Era uno de los objetivos prioritarios para el Lorca que tú estuvieras aquí? No sé si habrás seguido al equipo durante las dos primeras jornadas, ¿qué te pareció? Sí, bueno, este partido último no lo pude ver porque estaba con todo esto y bueno, el primer partido sí que pude verlo y la verdad que el equipo se le vio muy bien. Vi una solvencia defensiva muy buena y a la hora de atacar muy bien, la verdad que muy bien, en líneas generales muy bien el equipo. ¿Tú crees que no haces la categoría? ¿Ha estado jugando? ¿Cuál es la clave para el objetivo que tiene el Lorca? Pues creo que la clave es no relajarse ni un segundo, trabajar, trabajar y trabajar, porque en esta categoría en el momento que te relajas no vas a sumar ni un punto. ¿Ganas de jugar, comanas de debutar ya? Sí, con muchas ganas, estaba esperando este momento ya mucho, mucho tiempo. ¿El dorsal que te han asignado, el 12? La verdad, el 12, ¿no? Pues el 12, el número da igual, lo importante es hacerlo bien en el campo y bueno, no es indiferente el dorsal. Gracias. Gracias. Gracias.